Hola, mi nombre es Natalia Correa de Interco Jiroga, pues llevo entrenando 3 años y pues paso a las nacionales de Intercolegiados Superate Intercolegiados 2014 me voy ahorita en octubre y espero conseguir una vea, ya pues soy yo como todos quieren todos quieren triunfar, superarme cada día más, mejorar, dejar los nervios también hasta que un día pueda hacerlo mejor que todas, igual que todas las personas que quieren superarte muy bien ¡Gracias!